La demanda ante la FIFA, ya Platén se agotó todas las instancias, entiendo que ustedes solamente están esperando respuesta a Romel. Así es, Platén se agotó las últimas instancias que dijimos que íbamos a llegar, definitivamente creo que la FENAFUD y Liga Nacional creyeron que nos íbamos a sacar de brazos cruzados. Pues Platén se llegó hasta las últimas instancias, ya la audiencia se celebró el 11 de abril con nuestros abogados y los abogados de la FENAFUD, confiamos y estamos optimistas que el fallo va a ser favorable. Si en caso de no serlo, pues vamos a ser muy respetuosos también con el TAS, con la FENAFUD y Liga Nacional de aceptar el fallo, pero te digo, estoy muy optimista y viendo cómo se ha desempeñado todo este caso y los argumentos que hemos presentado, confío que va a salir favorable a Platén se. Aproximadamente, Romel, ¿en qué momento cree que pueden tener ya ustedes esa respuesta? Mira, para serte honesto, no tenemos un tiempo estipulado, puede ser esto que salga en 15 días, 30 días, 60, no lo sabemos. Sí me dijo mi abogado de que le dio a conocer a la FENAFUD que en caso de no tener una resolución antes del inicio del próximo torneo, pues íbamos a solicitar al TAS que no autorice el inicio del próximo torneo hasta tener la resolución de ellos. Porque imagínate que inicio el próximo torneo y el TAS diga, Platén se tiene razón, sería un caos. Entonces, pero confiamos, el TAS ha sido muy diligente con todo esto. La FENAFUD no quería una audiencia, el TAS dijo, sí, vamos a audiencia. La FENAFUD no quería un proceso abreviado, el TAS dijo, vamos a un proceso abreviado. Ha sido muy diligente con todo este caso y confiamos que van a resolver pronto. Bueno, dos cosas, primero ustedes solicitarán que no inicie el torneo si esto no está despejado, aunque eso será una solicitud de ustedes, siempre podría arrancar el torneo. Es correcto, nosotros vamos a hacer lo que a derecho nos compete, de verdad, creemos que tenemos derecho a una resolución y confiamos que nuestro abogado hará la solicitud. Por sugerencia de él, pues creo que se va a hacer de esa manera. Claro, el TAS puede desestimar nuestra petición o aceptarla. O sea, al final es una petición de parte nuestra. Será el TAS quien decida si emite o no una orden. Y lo otro, y si la respuesta es positiva, regresa Platéncia a la Liga Nacional y qué más podría venir. Pues mira, Rigo, nosotros queremos ser contundentes, queremos ascender por la vía deportiva. Ese es nuestro primer objetivo y también queremos ganar la demanda porque queremos que quede demostrado que se ha actuado mal en Liga Nacional y en FENAPUT con este asunto. Queremos sentar un precedente y pues Platéncia ya estamos trabajando en fuerzas básicas también para ser competitivos en el próximo torneo y tenemos un plan de trabajo ya planificado para el próximo torneo en primera división. No se nos... Gracias. Gracias.